Los bomberos son su campana y su sirena ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? En el barrio la cachimba se ha formado la corredera En el barrio la cachimba se ha formado la corredera ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? En el barrio la cachimba se ha formado la corredera En el barrio la cachimba se ha formado la corredera En el barrio la cachimba se ha formado la corredera ¡Dale vuelta! ¡Dale vuelta! ¡Dale vuelta! ¡Dale Santiago! ¡Y paga! ¡Saca que ya baila! ¡Saca que ya baila! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Jaja que ya baila! ¡Jaja que ya baila! Se le quema, se le queman hasta las piernas. El cuarto de colar, te quiero candelar. El sueño se acoderó, de esa manera llegó la tragedia. El cuarto de colar, te quiero candelar. Triste y acomodada, sufriendo por sus penas. El cuarto de colar, te quiero candelar. Me acuerdo cuando yo la visitaba, y ella bailaba la salsa buena. El cuarto de colar, te quiero candelar. En el barrio La Cachimba, las llamas no cesan. El cuarto de colar, te quiero candelar. ¡Ataña, ayuda a la tapa! ¡Ataña, ayuda a la que neta! ¡Ataña, ayuda a la tapa! ¡Ataña, ayuda a la tapa! ¡Ataña, ayuda a la tapa! En los timbales, Gianni Morales. 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 ¡Se me quemó el fogón!